El regreso en familia Hoy es un día internacional de los desarmes La atención a las emergencias Yo creo que hoy es un día que amerita El que se tome la mayor atención Sobre todo porque vivimos en un país Colocado exactamente donde En la temporada ciclónica Estamos sujetos a sufrir mayores consecuencias Y por tanto es un compromiso, es un deber de todos nosotros Sobre todo las instituciones del Estado Nosotros entonces queremos unificar criterio Con todas las instituciones que tengo aquí Sobre todo las instituciones de servicio Para que podamos hacer un levantamiento De lo que tenemos y de lo que necesitamos Para comenzar a trabajar en la dirección De prepararnos, de equiparnos Nosotros vamos a agregar conjuntamente Ya hemos hecho un acuerdo con la Dirección Nacional de la Defensa Civil Al frente del mayor general El Lula Pichirito Y hemos comenzado a hacer un tanto A través del gobierno central Como otras instituciones Que nos permitan facilitarnos las cosas Que pueden necesitar Estas instituciones Independientemente de que nosotros también Como estructura Vamos a hacer un levantamiento En la dirección de lograr Que parte de los empresarios Y los diferentes sectores De la provincia Puedan ayudarnos de alguna manera En esa situación O sea, en lograr las herramientas necesarias Para nosotros Poder vivir Entrecres en familia Entrecres en familia